Ataque a bus en zona 16 deja tres muertos. Capturan a pandilleros y decomisan armamento de grueso calibre. Estados Unidos confirma aumento de detenciones de menores migrantes guatemaltecos. Causa indignación muerte violenta de niños de cinco años en Quetzaltenango. Buenas noches, iniciamos la emisión de Prensa Libre Hoy de este martes 25 de octubre. Le comento que momentos de terror se vivieron en un sector muy cercano a la Universidad Rafael Andívar en la zona 16, donde se registró un ataque que dejó un saldo mortal. Un ataque armado ocurrió dentro de un bus de la Ruta 2 en la séptima avenida y 11 calle de la colonia Camposeco, en la zona 16. La balacera dejó a tres personas muertas y una más herida. A un costado del lugar del ataque se encuentra el parqueo de la Universidad Rafael Andívar. El autobús quedó sobre la vía principal luego que el piloto muriera por la gravedad de las heridas. Los bomberos municipales reportaron el traslado de un hombre herido, mientras que otras dos personas más murieron en el lugar. El conductor fue identificado como José Luis Rodríguez Pérez, de 34 años. Las otras dos víctimas serían el ayudante de la unidad y un amigo del piloto. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Álvaro Interiano, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez. Presuntos pandilleros fueron capturados en operativos realizados esta mañana en Canalitos, Zona 24. Más detalles a continuación. Ramón Estuardo Dávila Gamarro y Carla Gabriela Pérez fueron capturados durante ocho allanamientos que se realizaron en la colonia Canalitos, Zona 24, en donde además se halló armas de fuego, chalecos antibalas, droga, entre otros ilícitos. Las autoridades buscaron evidencias que incriminen a pandilleros de la Mara Salvatrucha, que presuntamente reciben órdenes de Nixon Bantes González, alias El Flaco, que guarda prisión en Fraijanes II. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, y Fernando Máctezul. La migración de menores guatemaltecos que intentan llegar a Estados Unidos aumenta considerablemente, según cifras oficiales. Del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, se registró un aumento del 39% de las detenciones de infantes guatemaltecos en la frontera sur del país. La patrulla fronteriza confirma que un total de 18.913 menores de edad guatemaltecos fueron aprehendidos, 5.324 más que en el año fiscal 2015. En otro tema, el presidente Jimmy Morales asistió a una actividad oficial y habló sobre una evaluación a la que serán sometidos gobernadores departamentales. Después de casi dos semanas de no dar declaraciones, el presidente Jimmy Morales compareció este martes ante los medios de comunicación para hablar de varios temas, pero el principal es que el Ejecutivo trabajará en una iniciativa de ley para que los consejos de desarrollo tengan más recursos. Lo que se está planteando es poderle llevar una propuesta al Congreso de la República que el presupuesto que no se haya ejecutado durante el 2016 no vaya a un fondo común y que sí se pueda aprovechar para el año 2017. Asimismo, el mandatario informó que los gobernadores junto a todos los funcionarios serán evaluados a final de año, cuando se entregue su renuncia y se decidirá si siguen o no en el cargo. Además, el presidente dijo que aún no ha definido quién será el jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Saas, y negó que se haya reunido con algunos candidatos a dirigir la Junta Directiva del Congreso. Con información de Giovanni Contreras, a imágenes de Esvin García, reporta para Prensa Libre Hoy, Antonio Ishcott. Indignación ha causado en vecinos de Quetzaltenango la muerte a golpes de un menor de cinco años, quien habría sido agredido por su padrastro. Consternación ha causado en vecinos del cantón Choquí Alto, en la zona 6 de Quetzaltenango, la muerte violenta de Félix Rolando Zick Elías, de cinco años, quien murió a causa de golpes y el agresor sería su padrastro, Jeve Rolando Calderón, de 28 años, quien fue capturado sindicado de asesinato y violación, ya que autoridades investigan si el menor también fue víctima de abuso sexual. Milton Zick, padre del menor, dijo que había solicitado a un juzgado de familia la tutela de su hijo y de su hija de ocho años, ya que indicó que su exesposa acostumbraba golpear a los niños, sin embargo, un juez de familia decidió amparar a su expareja, en tanto el menor fue inhumado en el cementerio general de Xela, donde decenas de pobladores exigieron justicia. Durante una inspección a un contenedor en el puerto Santo Tomás de Castilla, puerto barrio Cizabal, fueron localizados diversos accesorios para armas de fuego, informó la Policía Nacional Civil. El informe detalla que los accesorios venían escondidos en el interior de un contenedor, el cual se había reportado con mercadería de juguetes y accesorios deportivos procedente de Houston, Estados Unidos. Lo confiscado consta de seis tolvas para arma corta, tres tolvas para arma larga, un adaptador para arma larga, diez miras telescópicas, una culata para fusil, cuatro miras láser y tres electroshock de defensa personal. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos iniciaron visitas en el estado de Florida, crucial en la carrera por la Casa Blanca. Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se lanzaron de lleno este martes en el diverso estado de Florida, crucial en la carrera por la Casa Blanca y a dos semanas de que los estadounidenses elijan al sucesor de Barack Obama. Alrededor de 1.6 millones han votado ya en Florida. Cifras divulgadas el martes por la División de Elecciones Estatal revelan que unos 300.000 lo hicieron en los lugares de votación el lunes y 1.3 millones lo hicieron por correo. España. El conservador Mariano Rajoy asumió este martes el encargo del rey de España de buscar su investidura en el Parlamento como presidente del gobierno, una vez levantado el veto socialista para así poner fin a 10 meses de bloqueo político. Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió hoy a Caracas tras una gira por Asia y Europa que lo mantuvo en el extranjero durante cinco días, tiempo en el que la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora comenzó un proceso para evaluar un supuesto abandono del cargo de su parte. La llegada del mandatario se produjo al mismo tiempo en que miles de chavistas se manifestaban en Caracas para respaldarle, ante lo que el oficialismo ha considerado planes golpistas por parte de la oposición venezolana. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Así despedimos esta emisión. Recuerde mantenerse informado a través de los diversos contenidos de Prensa Libre. Hasta la próxima.